Es algo más que una mentira Es algo más que una obsesión Es mucho más Algo más que una invención Ella es siempre mucho más Ella es siempre una sorpresa Ella es la reina del Rack Time Cuando sientas tu mirada No podrás hablar Tus piernas no te sostendrán Cuando la veas bailar Ella te hará olvidar Que solo eres uno más Es algo más que una mentira Es algo más Es algo más que una promesa Es mucho más Ofreceré mi corazón A la reina del Rack Time A la reina del Rack Time A la reina del Rack Time Tus piernas no te sostendrán Cuando la veas bailar Cuando la veas bailar Ella te hará olvidar Que solo eres uno más Es algo más que una mentira Es algo más que una mentira Es algo más que una promesa Es mucho más Vendré mi corazón A la reina del Rack Time Por la reina del Rack Time Y por la reina del Rack Time A 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 la reina del Rack Time